¡Excelente trabajo! La acomparon, la acomparon, la casa del lado la acomparon Calle también No noqueo eh Está noqueado ahí en la casa esa Creo que no tenía arma ¿La comé? No tengo arma mía ¿Tenía dos automáticos o? Sí, toma bala No, tengo buzzi Y escopete Le tiré 60 balas buzzi ¿Dónde está la buzzi amigo? Ahí Gil Ah, ya la agarré amigo Ya la agarraste gato La auto-loop Están en 100 En los techos No, no, no No, 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 no Tu techo, no No que otro No que otro Uno acá y uno en este techo no que... Ah, me lo robaron seguro ¿El del techo también? Sí, boludo ¿Paso? No, que comió Oh, me quedé sin bala el 34 a mí ¿Pero una por tres gato? No No tengo arma Ah, hay una... Acá hay una... En este... Balcón Hay una mini, si querés Enemies ahead Ay, me vio justo amigo Hay gente a las 6 Hay gente a las 6 ¿Dónde querés comer amigo? Primero Donde quiero vos 8 Acá hay gente Yo tengo 35 de 8 balas Primero principal Acá tengo uno muy pepe, mirá Cheto Yo tengo CAR para nockear A ver, creo que vi uno Enemies ahead Estos guachos están en los... Ahí está Nockee acá ¿La 6? Sí, sí Uh, avancen acá, avancen acá, avancen acá Los de medio Tirate para atrás y comemos esto para mí Le sacamos el arma y después peleamos Dale Dale, dale, dale No me pregunte cuantos son Tiré humo en la calle Humo en la calle, eh Tiré, eh O cruzó este Cruzo, cruzo Crucé el piola Parece que está... Ahí lo curaron, eh Enemies ahead Subime conmigo Son dos, eh Guarda Atrás Uh, está lleno! Lo... Se tiraron, eh Se romper Sí, murieron Sí, está medio Bueno, gato La robó una KM este Lo robó una KM este Lo robó una KM este ¿Y dónde está el otro? Hay una ascienda tercera en ese En la ventana del segundo piso, acá, mirá Justo en esa ventana te ascienda tercera ¿Hay uno en el...? ¿Lo escuchaste? Hay uno por fuera ¿Noquee? ¿Hay uno en la verde? ¿Moto atrás? Uy, le pegué crítico al de la moto, amigo ¿Dónde está el del muro? ¿Sabés dónde? No Ahí están curando al de las ventanas Mirá, ahí pasó En el cuartito que está curando Creo que no quedó de nuevo ahí Noquee uno Hay otro acá ¿Entendemos cruzar o qué? Sí, la verdad ¿Quieres cruzar? Lo veo por fuera de la verde Lo veo por fuera de la verde Pa, amigo, me saca todo el caco No, no se puede No ponen una de toques, ahí somos pollo Andate el toques, andate el toques Sí Ojo el de atrás 21 Ojo el de la casa sola Si Tengo un kit para la rotación ¿Qué hacemos? ¿Comemos? Si querés comemos Creo que le tapé toda la visión Mirá, ahí le tapé toda la visión Ahí está, mirá ¿Qué? Hay que comerlo Ahí no, acá atrás el árbol Sí, sí, sí Está en el fondo, le pegué En el fondo 80 Vení En la otra casa Subieron No, es el de la casa sola ¿Dónde está? En la casa que está sola Está allá No lo vi en cuerpo Ahí se tiró, se tiró Ventana Qué bien, amigo ¿Qué le pusiste? Amigo Tengo 11 aquí Le estaba payutón ¿Es el campo chique o qué? Allá en la casa En la montaña Más aquí No, 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 no Me has díaz ¿Qué pasa si me dañando? Me quedo uno Tres críticos le pegué a mí Tenía casco a tres En la bengala está Ay no tengo detón Yo tengo unos molos Lo veo a uno me parece Lo cagué El otro mal a la derecha En el árbol En el árbol Al lado de la bengala Me voló amigo Un solo quito encima Estos habrán levantado todo Yo juego de atrás con la DP Acá Hay algunos que van a querer franquear por mi derecho Fija Paso Acá canalla Casi lo noqueo Se tiró pa tu lado Bueno ¿Noquee? Noqueo otro Por derecha al fondo A ver si les tomo donde estaban ellos Noqueo otro Están curando a la derecha al fondo Ahí voy Fondo 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 Negativa Se habrá curado Muy bueno Muy bueno Muy bueno Muy bueno Muy bueno Cambiamos el vehículo Dale Dale. ¿Esta parece fue el edificio? ¿Vengala? Sí. ¿Esta? El edificio no parece que... ¿Crashó el edificio de una? ¿Crash el primero? ¿Dónde están las cartas? ¿Dónde están las cartas? ¿Dónde están las cartas? ¿Crashó este? Acá lo partimos. Ni siquiera hace falta subir. ¡Mira, mira, mira! Están por fuera. Están apuntando, ¡ojo! Pero ahí... ¿Garró? No. ¿Dónde está el oro? No. Lo rompí a uno. Al que violeta lo rompí. No. ¡Uh! ¡Ahí uno detrás de la bengala! Lo noquea de atrás de la vangala Ese no lo curan más, amigo El de atrás de la vangala no lo curan más ¿Quieres un humo? Sí, sí, el de izquierda Ahí noqueé otro Está te pillo que van a querer curar el de la vangala Ah, ahí pasó uno, amigo Bueno, amigo Viste, ahí lo va a curar de nuevo Y van a picar los otros, seguro A la derecha de la casa, pico Que otra Yo no estoy dando cara a los de la casa Amigo, siempre que guardo el arma Ahí se van, se van Se van, eh ¿Crees que le caigamos? Tengo miedo, amigo ¿Tengo miedo? Sí Para mí ponés pillo Emponga la moto, amigo Ponés emponga la moto Ah, está, emponga ya Sí, sí, sí Amigo, lo explotamos, amigo Te juro que la próxima que quieran salir Lo explotamos ¿Me tirás el otro techo? Uy, de acá lo hago pelota, amigo Lígate ¿Tiene más humo? Uy, ya me vieron Un, dos, quité el cinco Aquí ahora Son en cero Van a tener que salir a Sí o sí a buscar el auto Pegué uno allá atrás No, ese me iba a morir Un infarto, amigo Me pegué bastante a uno Ya murió el mío Sí, sí, lo vi Hay uno en el humo, ¿no? No ¿Humo izquierda? No, 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 llegó No, no, llegó No, no, llegó Aquí uno ¿Querés pujearle, te cubro? ¿Le chocás al equipiño? Chocale al equipiño Tranqui Cubrí mi izquierda si, si, si cavalo bombazos si tenes te sale uno a izquierda le pegué, eh hay uno en la casa bancá que recargo la EP bueno, te sale uno por derecha bueno, listo, listo, listo le tengo saca cura ya o en la montaña estarán, estarán en la montaña? si, por mi están en la montaña del punto ahi tiene un auto atrás cool eh, crítico quedaron parados en el medio de la nada gato y lo otro está allá para el fondo listo ay, me lo robó justo amigo no, mira está está enfrente del otro loco ah te pega? no, no, al auto, al auto le tiré un si le pegué el crítico, lo rompí todo rullale si querés se tiene que curar rullale, rullale pasa el puente, no, si está a la piedra, a la piedra del otro lado del puente lo disparado casi se mata en Raven si, si, si no sé si se iba a matar o qué pero la granata eran tiradas si el josel 25, 26 Dona SOS, me dio una misión encima NACI